Quiero darles mis felicitaciones anticipadas a todas y a todos los estudiantes y las estudiantes que están ya próximos a egresar como bachilleres de nuestra República Bolivariana de Venezuela. He recibido muchas solicitudes de distintos planteles. Hoy les quiero decir que todos los 2.839 posibles graduandos del municipio de Guaqueipuro, yo les quiero decir, voy a ser su padrino. Yo quiero hacerle algunas propuestas a ustedes. Quiero que me ayuden porque son 59 planteles que tenemos en todo el municipio en donde están egresando. Pero bueno, vamos a tratar en lo posible de agruparnos para hacer una especie de comité de los comités de graduandos para empezar a generar ahí algunos acuerdos.